Gaby, Gaby, ¿querés contarnos cómo se dice? Hola Gaby. No, estaba pensando en hablar de otro tipo de orientales, estamos con los uruguayos, en este caso ese genio inspirador que ha sido Eduardo Mateo para la música de toda Latinoamérica. Guillermi de Alencar Pinto, el biógrafo, está en la Argentina a punto de presentar esta tarde, gratis para toda la gente a las 7 en el Museo del Libro y de la Lengua, va a estar presentando una nueva edición de Razones Locas, esa maravilla para descubrir la vida y la obra de Eduardo Mateo, inspirador de grandes músicos. Va a estar también Jan Frincillo compartiendo una charla con el autor y habrá distintos conciertos, entre otros, Sofía Viola y Manuel Onis, por supuesto, allí estaremos. Teo tuvo una carrera relativamente extensa y fue siempre muy creativo en cada una de sus etapas. Entonces, bueno, él tuvo que ver con traer los componentes, primero de la bosa nova a la música uruguaya, luego de integrar elementos locales con el rock clásico Delia y todo eso, más adelante toda la cosa con el rock acústico, folk mezclado con música hindú y influencias también medio árabes y ese tipo de cosas, esa cosa bien medio mística, post-Beatle, post-Hippie que él tuvo. Luego, más adelante, todavía, luego de pasar todavía por otras etapas, así se metió muy de lleno con una cosa tecno, es decir, con trabajar con máquinas, programaciones, sonidos robóticos y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea que fue como una carrera muy múltiple y muy variada. Mateo, que mientras vivió fue un músico medio under, ¿no? Pero ya mientras vivía, Jaime Ross tenía una gran influencia de Lier, el músico más popular del Uruguay. Yo tuve el privilegio de escuchar, junto con Carlos Pidis en su estudio, el multipistas, de así escuchar pista por pista y ir descifrando, mientras Pidis iba intentando también recordar cómo se grabó. Es un apéndice, es un poco distinto al resto del libro porque yo pongo para nerds y fanáticos, ¿no? O sea, es un poco entrando en la técnica de grabación, pero la técnica de grabación arqueológica, ¿no? O sea, de aquellos tiempos, cómo se hacían y cómo se las arreglaron para hacer ese clásico, ¿no? O sea, el libro salió hace 21 años en su edición original. Llega a la cuarta edición. Me da una alegría enorme que la gente lo siga considerando y que los editores hayan querido hacer esa edición que fue muy trabajosa. Sé que el futuro coincidió con él, ¿no? La música de Mateo y el futuro coincidieron, mucho más que Mateo con el presente, ¿no? La música de Mateo y el futuro coincido con él. La música de Mateo